Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alberto y Romarito y hoy quiero unirme a toda la legión de marketers que están promoviendo Video Suite App, Video App Suite Es una suite con ocho aplicaciones para video son distintas, podéis hacer intos, outros, logos, en fin varias cosas. Esta es la página de arranque dice que el Launch Special Deal Spidey Zone, efectivamente hoy que es 25 acaba el lanzamiento y a partir de mañana ya tendrá otro precio Bueno, aquí dice que es un video software para negocios que no tienen mucho presupuesto ni habilidades técnicas para hacer videos, ¿vale? Vamos a ir directamente a lo que es y es una suite que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho aplicaciones en su front end tiene otras más en el Otto 1 y tiene otros Otto, tiene hasta cuatro Otto es decir One Time Offers pero bueno vamos a analizar primero el front end porque los las extensiones son más plantillas o más videos ya prediseñados ¿vale? entonces yo creo que el front end es el más lógico para empezar a trabajar ¿vale? ahí está nos habla de si no tenemos tiempo si necesitamos flexibilidad delimitada en fin esperamos los resultados la página está súper bonita a mí me encantó es súper bella independientemente de lo que tenga el contenido tiene dos opciones el license comercial comercial license y el turkey software business como siempre yo he comprado la versión superior el turkey software business porque este me permite a mí vender las aplicaciones por separado yo puedo vender las ocho aplicaciones yo puedo venderlas y la gente le voy a crear su cuenta su cuenta personal no hay ningún problema ¿qué cuenta? esta la cuenta con licencia comercial si yo compro esta tengo la capacidad para hacer estas cuentas si nosotros compramos las de licencia comercial no tenemos capacidad para hacer más cuentas si para vender los vídeos que nosotros creemos con las aplicaciones pero no para hacer cuentas esta sí ¿vale? bueno es de Polpona que se dedica mucho a hacer software de vídeo aquí nos lo presenta ahí está unos datos interesantes video app suite dice que tiene reseller que vendamos estas estas aplicaciones o podemos hacer otras cosas venderlos y también la creación de clientes aquí muy bien lo que tiene la suite para que tiene gráficas súper interesantes diseñadas para los ocho websites esto es para la parte de reseller ¿vale? aquí están las aplicaciones Cover Pro el custom PDF intros y autos para YouTube o para cualquier tipo de vídeo los live mockups el story monarch esto es para hacer historias en el YouTube o también para Pinterest el vídeo hacer arquitecto en fin estas son las que tiene ¿vale? seguramente lo habéis oído ya porque está toda una legión de marketers promoviendolo ahora es más fácil que nunca con los intros y autos esta es la aplicación número uno para hacer entradas y salidas para vídeos no pensemos solamente en YouTube pensemos en cualquier vídeo cualquier entrada y salida pues con eso lo podemos hacer luego está el Cover Pro que es para que nosotros hagamos vídeos para Facebook básicamente tienen el tamaño de la cubierta de Facebook y se pueden hacer insisto una vez que tú ya tienes el vídeo lo puedes usar para cualquier cosa no solamente para las cubiertas de Facebook ¿qué pasa? que lo tienen al tamaño exacto de la cubierta de Facebook entonces por eso es Cover Pro ¿vale? luego tiene los Live Mocaps para que podamos adicionar logos imágenes o cualquier elemento gráfico a vídeos con escenas de acción ahí está se pueden poner simplemente para si tenemos vídeos pues los podemos poner quedan bonitos ¿vale? está el Slide Machine el Slide Machine es básicamente lo que se conoce como Kinetics porque tiene muchas aplicaciones de texto entonces al ser de texto podemos adicionar texto imágenes otros elementos pero básicamente es como el Slideshow es hacer como una presentación y luego pasarla a vídeo como lo hacemos en PowerPoint parecida está bien está bastante Kinetic luego viene el History Monarch y el History Monarch evidentemente es uno de los puntos fuertes del software porque es para hacer historias para Instagram la gente sabe que Instagram ahora mismo es una de las grandes plataformas para hacer marketing y nos dice que con esto es súper fácil de hacer está completamente preparada para que la uséis desde el móvil se puede usar desde el celular y subirlo o desde desktop y subirlo es muy fácil eso es para hacer historias como una una anotación adicional las historias el tamaño vertical que tienen también nos sirve para Pinterest por lo tanto podemos aprovecharla para las dos plataformas tanto Pinterest como para Instagram luego viene el Wide Wide Border que es para hacer los Video Explainers son vídeos explicativos con el Wide Bar Wide Board Videos es fácil tiene una serie de personajes y nosotros vamos poniendo los textos y se va haciendo el Wide Board como esa mano que sale y va dibujando y va explicando las cosas pues igual incluye plantillas para que creemos rápido está bien luego el Video Apps Architect que es cuando nosotros le ponemos por ejemplo en la parte de aquí en esta parte de aquí arriba y en esta parte de aquí abajo un texto a un vídeo cuadrado ¿ves? vídeos en Square Format una cosa que me gustó de la plataforma es que podemos reajustar los tamaños de una manera muy fácil los squares son muy fáciles para poner este tipo de cosas y además un vídeo de 1080x1080 cabe perfectamente en cualquier tipo de red social y tiene estas partes de arriba de aquí que se ven súper bonitas ¿vale? luego viene el custom vídeo FX que también es para poner lower fields ¿sabéis? lower fields es la parte de aquí abajo que tienen los vídeos y para hacer custom vídeos se puede hacer este tipo de cosas súper fácil esas son las ocho aplicaciones que tiene la suite la video app suite ¿veis? se acaba el lanzamiento me parece que hoy o muy tarde mañana el precio es bastante accesible ahí está veis aquí viene la comparativa de lo que nos costaría dos mil por mes o más si quisiéramos tener toda la suite por separado ¿vale? que no tiene límites bla 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 y aquí están los precios ahora mismo esta arrancó en 37 ya está en 40 ya sabéis que en los dimsale conforme se va comprando va aumentando y esta está en 47 pero va a subir a 67 mañana o pasado mañana no estoy muy segura o esta misma tarde hora hora de Estados Unidos es que como estoy en Europa vamos adelantados y podemos aprovechar más tiempo las ofertas bueno pues no queda nada para que se cambie ¿vale? aquí viene la versión comercial que ya habíamos dicho las 8 aplicaciones los derechos comerciales de todo los videotemplates la renderización que es muy muy rápida viene música gratis una librería y un training paso por paso para trabajar las aplicaciones 30 días de garantía y aquí es exactamente lo mismo lo mismo pero con la diferencia que tenemos la posibilidad de revender los 8 softwares insisto yo ya lo he comprado ya la tengo ya tengo esas opciones y ya puedo revender estas aplicaciones vienen las 8 páginas de venta por la aplicación las son de alto impacto lo podemos vender a usuarios ilimitados no tenemos que hostearlo nosotros porque está en el hosting de ellos y tenemos almacenaje y mantenimiento ilimitados 47 dólares ¿vale? ya viene la suite bla 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 aquí viene los bonus que tiene el Royal Free Music Commerce Lines stock de imágenes y el entrenamiento paso a paso eso es lo que tiene esta suite a mi me gustó es bastante interesante a ver si tu eres por ejemplo un profesional del video marketing se te va a quedar pequeña pero si no eres un profesional que maneja Adobe Direct o que maneja After Effects de Adobe también o Adobe Premiere entonces te va a venir muy bien si no pues estas cosas tú las harás mucho más fácil con un software muchísimo más pesado pero más complicado de aprender ¿vale? bueno vamos a verla por dentro es esta yo aquí ya estoy Betty Romerito yo ya estoy dentro de la aplicación yo insisto me compré la versión de reseller por eso aquí dice sales page si tú no tienes la versión de reseller solo vas a tener el login yo sí tengo la de reseller ¿qué quiere decir que tengo la de reseller? que mi lista privada ya tiene su cuenta gratis ellos ya no tienen que comprarla si tú no estás en mi lista privada hombre es el momento mira este tipo de cosas te van a venir muy muy bien y si estás en mi lista ya tienes asegurada tu cuenta con derechos comerciales si pensabas comprarla no la compres ya la tengo para ti y si no estás en mi lista y piensas comprarla pues puedes esperar un poco y ya te la puedo vender yo a un precio más accesible que como está ahora mismo y si tienes mucha prisa bueno pues la puedes comprar ya ¿vale? estas son las aplicaciones el intro otro cover pro el mock-up el slide story monar whiteboard el video azar arquitect custom 10 y estas que son premium son las que yo digo que están en el auto en el auto 1 y dice realtor video machine y esto es para los que se dedican a bienes raíces yo no me dedico a bienes raíces y aunque alguno de mis clientes puede que se dedique pues no lo considere necesario comprarlo también viene el motion text animator que es básicamente los kinetics el head care que es para todo lo que es cuidados de la salud y etc y videos locales eso sí que estaría interesante porque es para tiendas locales pero ves que dicen lock 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 porque esto viene en los otros igual el salad video builder es lock porque es para los otros y esto también es para los otros ojo a mi lista privada notas importantes para los dueños del business box turnkey es decir yo tendrán el acceso a partir del día 1 de agosto del 2019 que será el 2 de agosto para vosotros porque yo antes no puedo empezar a hacer cuentas para la gente así que tenéis que esperar un poco hoy es 25 es decir unos 5 o 6 días porque este mes porque tiene 31 5 o 6 días 7 para que podáis tener esta aplicación todas las aplicaciones que yo tengo las 8 las vais a tener vosotros sin costo absolutamente sin costo para vosotros todas me dice también que estas aplicaciones no las puedo revender de ninguna manera antes de esa fecha además me dice que el precio mínimo de cada aplicación para ser revendida tiene que ser de mínimo 19 dólares es decir si mi lista privada quisiera comprar una sería 19 dólares si quisiera comprar las 8 sería 19 dólares por 8 más de 100 dólares sin embargo ellos la tienen completamente gratis no van a pagar nada y los que no están en mi lista bueno pues hay unos requisitos yo hablaré con la gente para que me dejen poderlo un poco más barata pero ya lo miraremos dice que no la puedo ofrecer como bonus así que está fuera de alcance a hacerlo así no lo puedo empaquetar como un bonus y no puedo tampoco agrupar las aplicaciones como un bundel es decir venderlas todas juntas tienen que venderse por separado individualmente excepto para mi lista que las van a vender como las voy a poner sus cuentas como si fueran individuales pero van a tenerlas todas no puedo darlas no puedo darlas la marca VideoAppSuite o el creador Polpona eso pues a mi me da igual porque la gente me conoce y ya sabemos cual es vale y dice que para prevenir que las que se haya abuso de las aplicaciones pues por eso ponen esas reglas y que si alguien es encontrado rompiendo las reglas inmediatamente su cuenta será suspendida sin refunds y no solo su cuenta son todas las sub cuentas que haya tenido así que hay que tener muchísimo cuidado con cumplir estas normas así que mi lista privada atentos vosotros a partir de esta fecha que será el 2 de agosto en realidad vais a tener todas las aplicaciones todas las 8 pues les voy a dar la entrada y vais a tenerlas las 8 vais a tener los bonus también os voy a dar todos los bonus que no podemos darlos en las cuentas de reseller pero yo os voy a dar todos los bonus que nos ha ofrecido Pol yo se los voy a entregar también vale bueno aquí podéis entrar vosotros vais a poder entrar no vais a tener esta veis al space por ejemplo y viene aquí la página de ventas veis es bien bonita ahí está el get access ahora no funciona veis si yo le doy a visit sales page le doy click se me abrió la ventana de la página de ventas ahí está veis súper bonita viene el vídeo viene tal ahí está bonito pero si le doy a get access now no funciona no funciona porque todavía no puedo venderla así que hasta el 1 de agosto no podré hacerlo aquí vienen las plantillitas va mostrando la venta las páginas de ventas son muy bonitas ahí está y esto es lo que hay por dentro de nuestro nuestra aplicación también puedo descargar la página de ventas para alojarla yo en mi propio sitio editar el vídeo de ventas y entonces hacerlo más a mi gusto lo mismo sale con cover con live mockup por ejemplo esta todas están iguales las páginas son muy bonitas ahí está lo que hacen tal los modelitos están bien están bien insisto ahora no puedo dar acceso a nadie hasta pasado el 1 de agosto que activarán ellos el botón de acceso si yo quisiera entrar por ejemplo le voy a dar clic aquí a login y entro a la aplicación ahí está nuevamente yo tal tal home proyectos admin le voy a dar por ejemplo si no te tienes ningún horario nuevo proyecto es que está nueva la acabo de comprar y ahí está crear uno ya sea empezar un vídeo o empezar con el masterpiece y ahí está seleccionar el vídeo no lo voy a hacer ahora porque no tengo tiempo seleccionarlo prepararlo y luego sacarlo vale y eso es en cada una de las aplicaciones que tenemos aquí vale ahí está mira estas son las las plantillitas que tiene si me quedo quieta se mueve super bonita aquí está otra por ejemplo high tech mira ahí está ahora que nos acercamos al fin de año viene el Christmas ahí está bueno ya la habéis visto por dentro ya sabéis lo que hay ya sabéis si queréis comprarla o no aquí abajo os voy a dejar el enlace para que podáis comprar el video app suite con mi enlace de afiliado o si estáis en mi lista privada no la compréis a menos que tengáis muchísima prisa porque el 1 de agosto ya el 2 en realidad el 2 de agosto ya podré empezar a crear vuestras cuentas con el correo que ya existe con el que estáis apuntados a la lista privada y os haré cuenta para las 8 aplicaciones no os preocupéis las 8 aplicaciones las vais a tener todos para vosotros para que las podáis trabajar con la licencia comercial no la de poder hacer otras cuentas solamente vuestro uso personal es decir recordad únicamente vais a tener login no sales page vale bueno lo voy a dejar hasta aquí espero que os haya gustado el video que os gusten mucho las aplicaciones que les saquéis mucho provecho si estáis en mi lista pues ya las tenéis hombre y si no estáis apuntaros apuntaros porque cada mes tenemos una cosa muy buena o varias cosas muy buenas que podéis aprovechar para vosotros para vuestros proyectos para vuestros negocios para hacer un negocio empezar desde cero sin riesgo y disfrutar solo de las ganancias online se despide Betty Romerito os deseo un excelente día una excelente tarde y nos vemos en el siguiente video solo os recuerdo que os apuntéis a la lista privada que os apuntéis aquí os suscribáis al canal que le deis click a la campanita para que siempre estéis listos con los videos que subo y os deseo mucho éxito hasta la siguiente marketers